Vamos a preparar tortitas de avena y claras. Los ingredientes que necesitamos son para 4 unidades 4 claras de huevo, 40 gramos de avena, 40 mililitros de leche de avena o leche desnatada, una pizca de edulcorante líquido, una pizca de canela opcional y una pizca de sal. Y vamos a comenzar cogiendo nuestro vaso de la batidora de brazo y vamos a poner las claras junto con la leche de avena, con los copos de avena, le añadimos una pizquita de sal y le vamos a poner un chorrito de edulcorante. Esto es un poquito a ojo, pero hay que tener cuidado de no pasarse. Ponemos una pizquita de canela, en nuestro caso porque nos gusta mucho, si no queréis no la pongáis. Y con la batidora lo vamos a batir a golpecitos porque si no puede salir todo disparado hasta que tengamos un líquido más o menos homogéneo. Tampoco hace falta que la avena quede súper triturada. Calentamos una sarténcita para crepes o tortitas y antes de echar la primera tortita con un poquito de aceite movemos bien el vaso de la batidora para que no se quede toda la avena en el fondo. La primera siempre sale un poquito más feita y más aceitosilla. Pero no, por esto la tenemos que desechar. Lo bueno es que después no hace falta volver a engrasar la sartén, pues ya ha cogido el calor, ya ha cogido la textura y ya no se pegan las tortitas y la sartén es antiadherente y es una buena sartén. Las medidas están tomadas para que nos vayan saliendo aproximadamente por cada 10 gramos de ingredientes que usamos una tortita, es decir, de 40 gramos de avena, 4 tortitas, 4 claras de huevo, 4 tortitas. No sé si me explico, pero yo creo que está más o menos claro. Así lo que podemos hacer es que si queremos reducir las cantidades para solo hacernos dos tortitas no tendremos problemas a la hora de calcular los ingredientes. Finalmente servimos con un poquito de fruta, con miel, con sirope de ágave o con lo que más nos guste. Es una receta que resulta muy ligera en la que hemos reducido mucho las calorías. Es hiperproteica y por lo tanto es especial para dietas bajas en calorías o basadas en fases por proteínas. Sea como sea, tanto si estamos a dieta como si no, yo os recomiendo que las probéis porque de verdad que tienen un sabor súper rico. Incluso las podemos rellenar con salado, con jamón, con queso, con lo que más nos guste porque quedan deliciosas.